¿Qué? Nada. Te imagino con el patinete, con tu casco rasta. Ya. ¿Quieres tomar otra? Vale. ¿Por qué te fuiste? Podrías haber vuelto y te habría perdonado. Es que nunca me sentí culpable. Pues me lo hiciste pasar mal, ¿eh? ¿Por qué no estás en tu fiesta de despedida soltera? Pues porque no hay nada que celebrar. ¿Te parece poco una boda? No, es que no hay boda. No me voy a casar. Acabo de llamar a Joaquín para decírselo. Bueno, yo mejor os dejo solas. No, tú te quedas. ¿Pero qué ha pasado? Pues que soy una persona horrible. Ah, claro. ¿Has hecho algo de lo que te arrepientes? Sí. Es que no estamos todas en la despedida. Falta Inés. Dejó de hablarme cuando empecé a salir con Joaquín. Dime una cosa, Laura. ¿Tú quieres a Joaquín? Claro. Y a ver, llámame loca. Pero si habéis llegado hasta aquí, él te quiere a ti. Oye, mira, yo ahora sí que me voy. Y tú ahora sí que te quedas. Pues sí, supongo que sí. Y le dije a usted, tráeme un flotador. Tío, es que era muy grande. Qué angustia, Elena. Es que es muy grande. O sea, ahora sí me... No sé cómo te puede gustar eso, tía. No me gusta, chico. Pero que voy a dejar a una persona por su pene. Pues sí. Pues no. O sea, tiene otras cosas la gente. Pues bien de lubricar. Bien de lubricar. Yo creo que se me ha hecho ya más grande el coño. Se me ha ensanchado. He subido de talla de la copa. Lo siento. Deja de decir que lo sientes. Lo hago por tu bien. ¿Por mi bien? Sí. Laura, no duermes. Sales de casa y vuelves. Esta mañana has llegado colocada y llena de moratones. A algunas nos gusta divertirnos, Elena. Eso es divertirse. Sí. Pues a mí me da miedo que un día no vuelvas. ¿Ahora te crees, mamá, para decirme lo que tengo que hacer? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.